En esta iniciativa para fortalecer la labor de supervisión de la Contraloría prevista en la Constitución Política del Estado y aún no tiene legislación, incrementar la transparencia de las actividades de control y fiscalización para garantizar los recursos del Estado. Asimismo establece esta ley respaldar la Ley 1178 ampliando la capacidad de Contraloría para realizar la supervisión prevista en la Constitución Política del Estado. Asimismo establece esta ley sancionar la negación o rechazo en la entrega de información y permite a la Contraloría solicitar información a las personas jurídicas y privadas que hayan ejecutado fondos públicos. También establece la iniciativa no sólo fortalecerá a la Contraloría, sino también a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y asimismo decir, compañeros, como es de su conocimiento público, la Asamblea Legislativa Plurinacional realiza las investigaciones en el marco de sus competencias y atribuciones. De acuerdo al artículo 156 del Reglamento de Cámara de Senadores, las comisiones pueden requerir el apoyo del señor Contralor, de esa entidad, de la Contraloría General del Estado, en esas acciones de fiscalización. Y por tanto es un trabajo que tenemos que realizar el Contraloría y, por supuesto, la Asamblea Legislativa Plurinacional desde Cámara de Senadores como fiscalización.